El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre la vulnerabilidad del Caribe ante los efectos del cambio climático, esto en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe. El Caribe es la zona cero de la emergencia climática. Necesitamos una acción climática que coincida con la escala de la crisis, urgente reducción de emisiones, apoyo a la adaptación de los impactos climáticos, asistencia financiera para asegurar un futuro resistente al clima, indicó Guterres. En este sentido, Guterres hizo especialmente en el riesgo climático que corre en los estados insulares al tiempo que recalcó que el cambio climático es posiblemente el problema más grande que enfrente el mundo. El secretario general también habló del acceso a financiamiento para los países de la región en vía de desarrollo, así como pidió oportunidades y alternativas para renegociar deudas adquiridas por estos en el marco de la crisis global causada por la pandemia de la COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas a Moscú. El cambio climático ya está causando estragos en el planeta y, según investigaciones, es poco probable revertir el calentamiento global.